No sé si quizá al final le diría a San Pedro Oye Peter, no sé si seguimos en la batalla o si se acabó y hemos descubierto que podemos vivir con estas formas irregulares aceptando el hecho de que nunca jugaremos en el equipo de la gente ordenada y tranquila Pero sí podemos sentarnos alrededor del fuego y recordar que al final cualquier trozo de papel es bueno para calentarse Y a veces con el fuego, vale Pero otras no Es que es para reflexionar, este taque, este taque es para reflexionar No te... Mientras intentaba salvarla, me contó lo del plan Quería que tuviera éxito Ella tomó la decisión de traerte Conocía los riesgos e hizo lo que creyó que era correcto Dijo que te lo debía ¿Me lo debía? ¿Por qué? Acabamos de conocernos Esmeralda fue la agente que se llevó a Lily de tu casa que la redujo a cenizas Desde entonces se sentía culpable Por eso se unió a Mayra Por eso arriesgó su vida para salvarte ¿Qué? No la odio, Sebastián En aquel momento no tenía otra elección E hizo todo lo que pudo para arreglarlo No puedo odiarla Se sacrificó por el plan Se redimió No puedo ver nada a través de esas llamas Mantente alerta contra esos monstruos y sígueme Conozco el camino ¡Viene uno! ¡Detengo! ¡Corre! ¡Casi estamos! ¡Casi estamos! ¡Gobman! ¡Gobman! ¡Vengan de aquí! ¡Ya por Lily! ¡Gobman! ¡No! Y podré hacer tus sueños realidad. Juntos podemos salvar a Lili y a Mayra. Cuando tenga el poder del núcleo, vas a ser realmente libre. ¡No! Necesitas algo más que balas para detenerme. Nunca vas a aprender. Me has disparado, Sebastián. ¿Por qué? ¡No! ¡Vamos, tío! ¡Salgamos de aquí! ¡No permitas que te afecte! Díganos que... Díganos que... Díganos que vencarte de ese hijo de perra. Es nuestro nuevo hogar. Lili estará a salvo aquí. Libre. Libre del miedo. Libre del dolor. No, Mayra. No es real. El dolor es parte de la vida real. Como el amor. Si se queda aquí, no vivirá una vida libre de miedos. Porque no será una vida en absoluto. No lo comprendes. Las cosas que le hicieron... Yo puedo protegerla. No. Por favor, déjame sacarla. ¡Los dos juntos! ¡Seremos como una familia! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos!